Habana Club Profundo es la más reciente entrega de la marca líder de rones de alta gama en Cuba. Bajo el eslogan Vive Profundo, este nuevo producto pretende satisfacer a consumidores exigentes y conocedores. Según su creador, el primer maestro del ron cubano Juan Carlos González, el espirituoso logra un balance entre intensidad y suavidad propio de una mezcla única de bases añejas con una proporción mayor de aguardiente y mínima de azúcar. También lo presentan como el ron selecto para revivir cócteles refinados como el clásico daiquiri natural a la altura de ocasiones especiales. Presentado recientemente en La Habana, Profundo formará parte del portafolio permanente de Habana Club, tercera marca internacional de ron en el mundo, excluyendo a los Estados Unidos y líder mundial en rones superpremium y superiores. La empresa tiene su sede en la capital cubana y exporta a más de 120 países. En 2020 vendió más de 4.4 millones de cajas, de las cuales 1.7 millones fueron en el mercado nacional.